Que linda la tierra mía, motivo de esta canción Te adornan bella mutera, la esquema de mi inspiración Te adornan bella mutera, la esquema de mi inspiración Arbolito, arbolito, árbol de Guayacán Bajo tu fresca sombra, un beso yo le robé Sabes que yo la quiero junto del alma y el corazón Arbolito, arbolito, bajo tu sombra le di mi amor Florecita morada de ese arbolito de mi querer Con sus bellas hojitas, una de adema yo le formé Yo soy puro mutero Y en esta tierra nací En la perla de oriente, yo dejé el corazón Quiero volver a verte linda mutera, flor de jazmín Bajo aquel arbolito, ese arbolito de Guayacán Y decirte cositas de esas bolitas que hablan de amor Bajo aquel arbolito, el arbolito de Guayacán Bajo aquel arbolito, el arbolito de Guayacán Ella lo ha convertido en su cuerpo A la perla de oriente, eso ya lo es